¿Qué es la coalición de gobierno? En la mesa política, Cabildo Abierto volvió a dejar plasmada su molestia con la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de remover a quien era ministra de Vivienda, Irene Moreira, por el caso de la adjudicación de un apartamento a una militante de su colectividad sin pasar por el sorteo reglamentario. Pero además señaló que esa actitud fue permeada por un ánimo revanchista contra Cabildo Abierto y no guarda relación alguna con la pasividad mostrada ante casos graves ocurridos en el último año en altas esferas del gobierno o que involucran a jerarcas de otros partidos de la coalición. En el texto, Cabildo Abierto acusa al presidente de no valorar ni ser recíproco con la lealtad institucional que, dice, Cabildo Abierto ha tenido con sus socios. En pos de la construcción y permanencia de la coalición, de no ser hostil con los partidos socios ni el poder ejecutivo, nuestro partido dio su voto de confianza a las autoridades en las más diversas circunstancias. Lo hizo tanto en materia de leyes como adjudicaciones, interpelaciones o llamados asaltos. Cabildo Abierto ha dado muestras sobradas de lealtad institucional y lealtad con los socios, cosa que no fue lo suficientemente valorada ni por esos socios ni por el presidente. Ni siente que haya habido plena reciprocidad en esa confianza. Como se está analizando este posicionamiento en el Partido Nacional y sobre todo en los dirigentes cercanos al presidente de la República, estamos con el senador Sebastián Da Silva del Espacio 40. Senador Da Silva, buen día. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Interesados en saber cómo anda usted? Yo estoy bien, viendo y escuchando atentamente los episodios que nos tienen, que hemos vivido en este último fin de semana. Creo que después de la tormenta salió el sol y que vamos a tener una estabilidad que Uruguay la necesita, una estabilidad parlamentaria, una estabilidad en el gabinete. Y que más allá de que los partidos elijan escribir sus páginas de la forma autónoma y que cada uno considera pertinente, vamos a seguir por el mismo camino. Bueno, hay un error objetivo. El presidente de la República actuó como tenía que actuar, mucho más presidente del Partido Nacional. Y ahora tendremos que abocarnos a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, nada más y nada menos que defender a la Ministra de Salud Pública en una interpelación en donde la oposición la va a querer culpar por la falta de lluvias. Bueno, y en eso nos tenemos que abocarnos. Sí, ahí usted señala que le va a tocar al oficialismo defender a una ministra que pertenece a Cabildo Abierto. Está pasando un mensaje bastante nítido en ese sentido. Con mucho gusto la vamos a defender porque es una de las heroínas de la resolución de la pandemia. La vamos a defender con mucho gusto. Ahora, usted dice, están más tranquilos, la coalición se mantiene, pero todo indica por la declaración de ayer y hasta por el tono con el que se expresó Manini en esa presentación pública, que Cabildo Abierto quede en el oficialismo pero quizás acentuando su estilo más, no sé, combativo, su estilo de confrontación, de marcar diferencias. Por ejemplo, está reclamándole al presidente un cambio en la forma en que conduce la coalición. Dice que la forma actual es demasiado personalista. ¿Qué dice usted? El senador Manini de García, no, es el senador que más veces se ha reunido con el presidente de la República. Quisiéramos, todos los otros senadores que formaron parte de la coalición, tener el 10% del tiempo que ha tenido el senador Manini, como ya que hace poco. Eso es un dato de la realidad. Después hay énfasis, después hay perspectiva, después hay ángulo. Que yo lo resumo en que hay que pasar de García Márquez a Kant. ¿Cómo es eso? Mágico al de Bercer. Y eso me parece que los que elegimos gobernar este país y los que amanecemos todos los días con dificultades diferentes, nuevas y complejas, tenemos que volver a Kant y salir de García Márquez. Bueno, pero es muy directa la reclamación que hace Cabildo Abierto, ¿no? Él dice, solicita al presidente los máximos esfuerzos para consolidar una coalición con prácticas verdaderamente republicanas. Si hay república, es en el gobierno del doctor Lacalle Pou. Mira, para eso Sarabia nos dejó una carta preciosa, que yo voy a resumir solo una frase. La patria es la religión de las instituciones no malcilladas. Es una parte de una carta que a nosotros nos ha hecho carne durante toda nuestra vida política. Y así fue. O sea, el resto, formada parte de la anécdota, cada partido elige escribir su historia. Al Partido Nacional, que tiene casi 187 años de historia, nos condiciona mucho las toneladas de páginas que escribieron por hombres. Bueno, Cabildo Abierto es un partido nuevo y está viniendo ese camino. Pero, por ejemplo, el senador Domenech remarcaba más temprano que en lo que ellos entienden debe ser el funcionamiento de la coalición de gobierno, el presidente no puede tomar una medida como la que tomó pidiendo la renuncia de la ministra si el partido al que pertenece la ministra no está de acuerdo. Como que ese es un asunto que requiere diálogo, que requiere coincidencias. El presidente no tiene todo el poder, decía. Sin nosotros no hay mayoría parlamentaria, por ejemplo. Nosotros no llegamos al gobierno para hacer lo mismo que el Frente Amplio. Nosotros no llegamos al gobierno para aburonar ministros. A nosotros no nos importa el color político del ministro que comete un error objetivo. Y eso, para la generación de la edad que tiene el presidente de la República, es un sacramento. Aunque doloroso, es un sacramento. Vio que Cabildo Abierto cuestiona que hay otros asuntos de la gestión del gobierno en los que debieron haber caído ministros y eso no pasó. Ahí está otro de los motivos de malestar. Sí, Cabildo Abierto entiende que tiene que pedir la renuncia a un ministro que ponga las circunstancias y se analizarán. Acá nadie anduvo buscando este episodio. Esta es una investigación periodística que deja en evidencia una práctica que a nosotros no estamos de acuerdo. Que objetivamente es un error. Y que, por lo tanto, después de haberse escuchado las explicaciones, como con Cardoso, como con Adrián Peina, como con Talvi, como con Bartol. El presidente de la República, de acuerdo a las facultades que tiene en la Constitución, decide pedirle la renuncia a una ministra. Una ministra, además, que el presidente no solo la aprecia mucho, sino que tiene una relación larga. Debe ser de las ministras que la conoce por más tiempo, porque es conocida la trayectoria del Partido Nacional del coronel Moreira y de Irene. O sea, no es una decisión fácil. Esto no es un acto arbitrario, por lo cual el presidente amanece alunado y decide pedirle la renuncia a una persona que aprecia mucho. Es que, volvamos a aquello de las instituciones no mancilladas. Nosotros no llegamos al gobierno para hacer lo mismo de Frente Amplio. En este país se escapó un preso, un mafioso, tirando besos en la cárcel central, y el ministro del Interior siguió campante en su cargo. Acá hubo la declaración de una ministra que acomodó a un aspirante a Yerno y siguió, como si tal cosa, en su cargo. Para nosotros el tema es distinto. Bueno, pero también en este gobierno se le concedió un pasaporte a un narcotraficante, Sebastián Marcet, y los responsables continuaron en sus cargos. Ese es un asunto que la oposición le cuestiona al oficialismo y que desde adentro del oficialismo también se observa con reparos, ¿no? Está claro que ese es uno de los puntos a los que va Cabildo Abierto con sus críticas, ¿no? Que vaya y que especifique hasta donde yo sé, hay una vicecanticial que renunció. Sí, y hay quienes entienden que el hilo se cortó por su jugulado más fino, ¿no? Y sí, y hay quienes entienden que el juez en el Partido Nacional y Defensor no actuó de la debida forma. Y de esas opiniones estamos llenos. Lo que es claro es que, por suerte, para todos los ciudadanos de la coalición de gobierno, cuando hay los ciudadanos como los votantes, nosotros tenemos que ser muy distintos al Frente Amplio. Y mucho más distinto a este Frente Amplio que todos sabemos que es el Frente Amplio, Frente Amplio de Fernando Pereira y Marcelo Dalla. Y eso se dice y se hace. Creo que Romina tiene más preguntas, pero para redondear esta parte de las preguntas mías, senador Roda Silva, y yendo al planteo de Cabildo Abierto, ¿no hay nada para cambiar? El presidente, su equipo, ¿no entienden que haya algo que cambiar en cómo conducen la coalición? ¿No? Digo porque, por ejemplo, el Partido Colorado en más de una ocasión ha reclamado la instalación de una mesa de la coalición en la que los dirigentes discutan los principales asuntos, ¿no? Yo cuando asumimos el gobierno, yo tenía una crítica sobre el funcionamiento del Consejo de Ministros que hacía básicamente el Frente Amplio. Usted se acordará que casi que no hacían acuerdos personales, ¿no? Los ministros se juntaban en el Consejo de Ministros, que es una especie de asamblea tribal donde iban por todo el país y que al final del día no había tanta sustancia. Yo creo en el presidente dirigiendo por ejecutivo, en el mano a mano con los ministros, en el seguimiento estricto de las acciones del gobierno, que, conociéndolo a Luis, la hace en los temas minúsculos y en los gigantescos, y después en charlas políticas en donde podamos marcar la agenda, sobre todo en este último envión del gobierno de la Casa de Pau. El marcar agenda el día después de la reforma de la seguridad social, sí, por supuesto que creo. Para eso se necesitaba visión política, sí, énfasis y prioridades. Obviamente, de que votamos la ley y terminamos con la discusión de la reforma de la seguridad social, hasta hoy, bueno, van como nueve días con todo lo que pasó en el medio. Pero, bueno, imagino que el final del gobierno, el tramo final del gobierno, es algo en donde todos tenemos nuestras ideas. Cabe lo abierto, imagino que también. Bueno, pero yo le preguntaba por esa idea de una mesa de la coalición, ¿no? No me quedó clara su respuesta. Sí, hay veces que las mesas no son tan eficientes como los diálogos personales. Si a mí me dieran a elegir, ¿sí? El rol mismo con el presidente, con la bancada del Partido Nacional, o mano a mano, yo prefiero toda la vida, rolin, mano a mano. También hay desde el oficialismo quienes dicen, bueno, y se le va a dejar pasar a Cabildo Abierto las cosas fuertes que señaló ayer, entre otras cosas, bueno, lo de la falta de republicanismo, pero además, esto que señala y que deja entrever respecto a la presión que está recibiendo el gobierno de los grupos económicos interesados, entre otras cosas, que no salga una ley como la que ellos plantean para solucionar el tema de los endeudamientos a personas físicas. ¿Qué opina usted? Son datos que no se coinciden con la realidad. La votación de la ley de los endeudamientos tuvo mi voto, el de Graciela Bianchi, y no me acuerdo que otro senador. Esa es la verdad. O sea, hay que ir a la sacha, ver YouTube, y darse cuenta que en aquel momento el senador Mario Vergara y el senador Penadez hicieron ciertas objeciones, ¿sí? Pero hubimos algunos que no. Pero desde el gobierno se le hizo varias objeciones, ¿no? La situación de la ley de los deudores no es algo que nos debería desdividir. Por lo contrario, nadie más que el presidente de la República que conoce el ADN de los trabajadores uruguayos conoce N cantidad de circunstancias de muertos civiles que se han visto estafados por un corral de ramas de créditos que del 150 a 180% de tasa de interés anual. Está bien, pero un socio de la coalición está diciendo que el presidente está respondiendo a, no al interés general, sino a presiones, o el presidente o el gobierno general está respondiendo a presiones económicas. ¿Usted qué piensa que hay que hacer con ese tipo de actitudes de un socio de la coalición? Hay que dejarlas pasar. Veía declaraciones incluso de su colega, por ejemplo, ¿no? Sergio Botana, al diario El País, que decía no fue muy discurso y señaló que no es aceptable ni recibida la siembra de desconfianza, menos por parte de un socio de la coalición. Yo no soy ni maestro ciruela, ni profesor, ni corrector de políticos grandes, ¿no? Cada uno elige, como te decía hoy, la forma de escribir sus primeros renglones en la historia de su partido. Cuando yo te digo que hay que dejar de ser García Márquez para pasar a ser Kant, bueno, atrás de esa síntesis, bueno, es bastante gráfico, ¿sí?, de lo que pienso con todo lo que pasó. Después, yo lo que no puedo hacer porque me debo a la estabilidad del Uruguay para tratar de resolver los problemas, para tratar de ser una isla de libertad, es dar vuelta rápidamente la página. Porque gobernar de pata arrollada no debe ser el mejor mecanismo para cualquier conjunto de gente que toma decisiones, menos en el gobierno. Incluso, dando vuelta a la página, senador, y esta es la última pregunta, ustedes tienen que encontrarse ahora con el comportamiento de Cabildo Abierto, el que anuncia en esta declaración de ayer. Por ejemplo, en este asunto, el del proyecto de ley con solución para los deudores irrecuperables y personas incluidas en el cleren, Cabildo dice que se ha dado un plazo hasta fin de este mes. Y que si eso no ocurre, si a fin de mayo no hay un acuerdo, irá por el camino de la recolección de firmas para un plebiscito de reforma constitucional. Como observan, dice Cabildo que no es un ultimátum, bueno, ¿cómo observan esta exigencia? Miliano, cada uno tiene sus prioridades, ¿no? A mí me preocupa mucho el tema del agua, a mí me preocupa mucho la situación de los camioneros que hoy tienen la cadena de pavos cortados en el litoral, son los temas que yo tengo que encontrar solución. ¿Por qué? Porque si no paso a ser un todólogo y paso a perder el tiempo en temas que yo no tengo iniciativa, de Cabildo abierto, si quiere hacer una reforma constitucional, un referéndum, o, no sé, un voto digital, una encuesta digital en las redes sociales, que lo haga. Pero no es un tema en donde uno puede estar. Nadie es cabildo dependiente en un partido nacional dependiente. Es el conjunto de los partidos los que tienen que resolver problemas objetivos. ¿El problema de los deudores es un problema objetivo? Sí, por supuesto. Y que nos presenten las propuestas y las vamos a discutir, porque te voy a volver a decir. Cabildo ya la ha presentado justamente, lo que señala es que su propuesta no fue aceptada. La propuesta de Cabildo lo que tendrá que hacer es encontrar la mayoría como para poder votarla. Queda claro que, cada día queda más claro que hay una relación de cariño no correspondida con el Frente Amplio. El Frente Amplio, por migrar al presidente de la calle POU, a veces le da votos para no estar sacando iniciativa de Cabildo, y en situaciones tan delicadas y puntuales, bueno, hemos escuchado todo tipo de manifestaciones y de agravios hacia las figuras sobre todo del general Manini, de dirigentes centrampistas que muestran claramente el pensamiento que tienen ellos hacia Cabildo abierto, que no solo es nuestro. Está bien. No, pero usted mencionó el Frente Amplio en más de una ocasión, y mi pregunta era a propósito de la idea que maneja Cabildo de salir a juntar firmas, de ir a una iniciativa popular, en este caso un plebiscito de reforma, contra una posición que entiende que el gobierno está manejando mal. La firma, mire, todo elemento de movilización que permita combatir el relato centrampista en todos los rincones del Uruguay, sea del partido que sea, va a tener ese nivel de plazo. No, pero acá estaría combatiendo la posición de la presidencia, que no le acepta su proyecto en esta materia, ¿no? No le acepta o no. Yo creo que ahora, el mediodía, va a estar la ministra Susana Releche en el almuerzo. Hay que esperar a ver, hay que esperar, porque es un tema real. Usted alude al almuerzo de ADM, de hoy al mediodía. Sí, seguro. Bien. Entonces, esperemos, esperemos, tenemos temas. Yo te voy a decir una cosa. Para mí, el poder exonerar del cobro fijo del POS a los comerciantes del litoral, ¿sí? Para mí hoy es mucho más urgente que entrar en una discusión de una ley para Sebastián da Silva, ¿sí? Que viene del litoral y aquello es complejo, ¿sí? Poder tomar medidas en la frontera para cuidar el trabajo de los uruguayos, que no solo es del comercio, sino de todo tipo de servicios que hoy los consultorios odontológicos en Paisandú y en Salto están vacíos, porque la gente cruza enfrente también. Y entonces, en la sumatoria de prioridades de todos los que andamos en la vuelta del gobierno, se irán marcando la agenda. Yo voté, con cabildo abierto, la ley de los deudores. Tengo una visión constructiva, tengo una visión realista. Conozco gente muerta en vida, muertos civiles, que se dejan embaucar por influencers famosos en préstamos que son expropiatorios. Yo estoy de acuerdo. Si estoy de acuerdo, es que cuando cabildo, que es el que lleva la iniciativa, me lo solicite, con mucho gusto voy a estar para sacar una solución, porque la realidad existe. Senador Sebastián da Silva, Espacio 40, Partido Nacional. Le agradecemos su participación esta mañana. Un abrazo, gracias. Gracias.